¿Chocolates? Sí, quería darte mi corazón, pero dicen que lo necesito para vivir. ¡Ay, gracias! ¡Eres tan lindo! ¡Hasta la noche! ¡Qué lindos pantalones! ¿Es tu loción? Es que hice ejercicio, dos veces. Ese es el aroma de Brad. Solo me preguntaba si... ¿Podría subir al escenario a cantar una canción que escribí sobre mi hermosa novia? ¿Sabes, Kik? Es difícil expresar lo maravilloso que es tener a Kelly como novia. Mi amor, ¿estás bien? ¡Ay, cómo pudiste! ¿Cómo pude? ¿Cómo pudiste tú? Es cierto, yo nunca sería novia de un loser terminal como tú. ¡Gracias por ver el video!